Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo no puedo estar más contento y emocionado como un niño pequeño el Día de Reyes, os lo aseguro. Y es que esto que veis aquí, esto que tengo entre manos, este pedazo de caja monstruosamente gigantesca, contiene lo que para mí es una de las razones por las que mola mucho, como dice mi amigo Antonio Monfort, vivir en este siglo XXI. Esto que hay aquí dentro es una tortuga ninja, Donatello para más señas, de NECA en escala 1-4, basada exactamente igual en el aspecto que tenían las tortugas ninja en la peli de los años 90. O sea, el mejor aspecto de las tortugas ninja ever. Los que me conocéis un poquito sabéis que aparte de mi faceta supermanera y con el universo DC y todo este rollo, también soy muy fan de las tortugas ninja, me encantan estos personajes, me encantaba la serie de dibujos, me encanta la película y bueno, pues últimamente he intentado volver a reunir algunas de esas pequeñas piezas de colección de mi infancia, los juguetes de Bandai y alguna otra cosilla, y la verdad es que esta es una de esas que cualquier coleccionista, cualquier fan de las tortugas querría tener en casa. Ha costado a la de Dios que llegue, llevo esperándolo tres puñeteros meses desde que me lo compró mi hermana, por cierta lancha, muchas gracias. Pero aquí está, no puedo esperar de verdad hacer este unboxing, compartirla con todos vosotros, no la he visto, tengo unas ganas de abrirla que no me aguanto y la tengo dos días en casa. No sé qué demonios sigo haciendo hablando aquí, vamos a abrir de una puñetera vez, que además no sé si hay muchos unboxings en español de esta tortuga, la tortuga ninja Donatello, escala 1-4, de NECA, justo igual que la de la peli de los 90. A por ella, ¿no? Pues nada, aquí estamos con la caja, como veis, desgraciadamente, muy a mi pesar, la caja viene bastante chafada, viene con un par de hostias importantes por aquí, viene como si le hubiera pasado encima un tren de mercancías, y eso pues preocupa un poco, básicamente porque las cajas de NECA por dentro son bastante frágiles, llevan un display de plástico, pero no es que sea un cartón duro como el de las cajas de Hot Toys, entonces, bueno, a saber que nos vamos a encontrar. Pero, en fin, vamos a abrirla y que tengamos suerte, que no le pase nada a la pobre bicha. También hay que decir que la distribución aquí en España básicamente es nula, y hemos estado esperando dos meses para recibirla. Yo diría más bien tres. ¿Tres? Bueno, sí, casi. Esto, de hecho, lo compró mi hermana, es un regalo de mi hermana, como os he dicho al principio del vídeo, me lo compró con la intención de que llegara para Reyes, y estamos pues a final de febrero, o sea que imagínanos el percal, aparte pagando aduanas, y bueno, Spine es diferente, ya lo sabéis. A ver, abriendo esto, lo primero que vemos ya es que esto, el tamaño es acojonante, madre mía, madre mía. Como veis aquí lleva las letras clásicas de la película, que esto a mí ya me está arrancando unas sonrisas, os lo puedo jurar, y ya vemos un poco lo que es el cabezón de la tortuga, que es un cabezón importante. O sea, la figura se escala 1-4, estos son 18 pulgadas y media, si no recuerdo mal, con lo cual es una tortuga que, en fin, medio metro más y esta sabría karate, y te podría dar una paliza, o sea que es un bicho importante. Recordad que tiene que tener el aspecto idéntico al de las tortugas ninja de la película de los 90, que para mí, pues, es el más chulo que ha habido, el más clásico y el mejor. Ya está nervioso, lo prometo. Vale. Bueno, la caja parece... Madre mía. Madre mía. Madre de Dios. La caja está impecable, eso está claro. La caja está impecable, no tiene ni una hostia, al menos eso parece, y es una maravilla. Maravilla. De verdad que me gustaría que la pudierais ver in situ, aunque creo que en vídeo se va a ver bastante bien, pero es una maravilla. Aquí veis que esto reproduce también un poco lo que es la carátula de la peli clásica, el póster clásico, con las cuatro tortugas asomando ahí el hociquete por la alcantarilla, con el logo de la película antiguo, el título de la película, y vemos el nombre del personaje, Donatello, en este caso. Una pasada. Vamos a ir abriéndola poco a poco por los accesorios. Desde luego me parece increíble lo bien hecha que está la cara, todo lo bien que está el entramado de la piel, la rugosidad de la piel. Esto lo veremos mejor cuando saquemos la figura de la caja. Lleva también todas las coderas, las muñequeras, todo lo que llevaba el personaje en la película, y me doy cuenta de que la cinta es tela y plástico, que yo pensaba que solamente era plástico y queda muchísimo mejor así. Podemos ver un poquito más la caja, así en vista 360, muy sobria, ¿vale? Con fotos de la figura, logos de la peli, y esto debe de ser parte de los accesorios y complementos que lleva. Creo que lleva también el trozo de pizza, etc. En fin, una pasada. Y la caja, por suerte, está absolutamente impecable. Vamos a abrirla y seguimos viéndola mucho mejor. De momento estoy muy gapi. Yo, desde luego, la caja ya me parece en sí misma un coleccionable, os lo digo en serio. Solo por el toque retro noventero que tiene la peli, ya me parece como para guardársela. Bueno, pues aquí empezamos a ver los accesorios. Se han caído un poco durante el viaje, es normal. Ahí hay por aquí alguna cosa suelta. Voy a cogerla con cuidado. Vale, es un trocito de pizza. No pasa nada, no se ha roto. ¿La veis? No te la comas, ¿eh? Que sé que te molan mucho las pizzas. Pues está para encarlo el diente, ¿eh? Además es de la buena, de la que lleva pimiento, aceitunas... Pizza, pizza. Vemos que tiene un montón de manos intercambiables distintas y lleva... Hostia, qué guapo esto. Esto de aquí... Esto de aquí es el... El producto radiactivo que convierte a las tortugas que caen en la alcantarilla en estos bichejos enormes que luego al final Splinter les enseña karate. Como veis, la cara es absolutamente realista. No han mentido, diciendo que es una representación perfecta del aspecto que tenían las pelis. Y ahora pues en tal que la saqué lo veremos mucho mejor. La textura de la piel es una pasada. No sé si se aprecia bien, pero es una auténtica pasada. Todo lo rugoso, los ojos, la expresión de la cara... Bueno, es que es increíble, de verdad. Fijaos hasta el detalle de las uñas. Las uñas de los pies. Aunque la postura de la caja viene un poquito rara. Y todo el tema de las... Si viene ahí como bailando el twist o yo qué sé qué le pasa. Las rodilleras. Todos los protectores, las coderas, las muñequeras. El cinturón que lleva aquí cruzado en el pecho y en la espalda. El bow. El arma característica de Donatello. Ahora lo veremos también en marcha. Y bueno, lo voy a abrir porque lo mejor de la tortuga siempre es... La concha. Entonces vamos a abrirla para verla bien de una vez. Bueno, aquí vais a ver que te voy a tener que hacer un corte sí o sí. Porque si algo es, no sé si bueno o malo de NECA, es que desde luego estas figuras vienen falcadas a la caja, pero de la hostia. O sea, te puedes tirar cinco minutos quitando alambres de sujección de la figura. No se les va a caer, no. No, en fin, vamos a ello. No hay tío inútil, sino tijeras malas. Vale, creo que después de no sé cuántos cortes en los alambres, de haberme dejado aquí la mano cortando alambre con tijeras, que es una cosa bastante incómoda, os lo aseguro, creo que por fin Donatello está libre. Vale, vamos a ver si sale. Y pesa como un muerto, ¿eh? Vamos a dejar adentro aquí la caja retirada. Vale. La figura pesa un montón. Característico de las figuras NECA. Totalmente. Excepto la de Reed, que era un poquito más ligera porque era hueca, pero en esta notamos que todo esto no es nada hueco. La parte de delante es un poquito más blanda, lo que sería la zona del pecho y el abdomen, pero luego tenemos este pedazo, este pedazo de concha. ¡Así es la concha de tu madre! La madre que lo parió. Este pedazo de concha es más grande que un coco. Hostia, tú. Qué pasada. Esto que está hecho en... Si no es cuero, es imitación cuero muy buena o algún tipo de plástico que imita cuero, no lo tengo muy claro, pero está realmente muy bien hecho. Ah, y lleva todavía aquí otra pequeña protección, que voy a cortar con cariño y amor, que es para que lleve sujeto el tema del antifaz. No se le caiga. Se le da a goma seguramente, ¿eh? Que va a sacárselo por la cabeza. Si es tira. Estoy de verdad flipando. Esto es un piezón. La figura está totalmente articulada. Ahora la posturaremos un poco para que veáis bien. Estoy alucinando con el detalle. Con el detalle de las manos, con el detalle de las uñas, con el detalle de todo lo que es el aspecto de tortuga, lo rugoso de la concha. Las articulaciones, bueno, son muy disibles, como casi siempre las figuras de Neka. En este caso es difícil que fueran disimuladas con ropa o algo, porque es una tortuga, va en pelotas, solo tenéis que recordarlo. Pero, bueno, aún así está impresionantemente bien y se agradece que la figura tenga tantísimas articulaciones. Fijaos en la cara, por favor. Yo creo que la cara es lo más. Si algo hacía característico el aspecto de estas tortugas ninja de la peli de los 90, es que cada una tenía su propia expresión, su propia cara. Donatello no puede estar mejor representado. Fijaos, es que es perfecto. Esa cara así como de enfado permanente, pero que en el fondo es un simpaticote. Los ojos, marrón... Como le brillan, ¿eh? Sí, sí, marrón vivo, perfecto. Súper bien pintados. Esta parte del antifaz de aquí sí que es plástico, pero después empalma muy bien con la parte de atrás, que sí que es tela. Que yo creo que queda fenomenal, ¿eh? O sea, creo que está muy bien. Si hubiera sido todo un trozo de plástico, le habría dado un aspecto raro, pero esto permite que lo puedas poner un poco como quieras, que es realmente lo chulo, ¿no? Y aquí estos lacitos, no es porque venga para regalo, sino aquí es donde llevaría el palo cuando no lo quieres poner en la mano. Vamos a dejarla por aquí, saco el resto de accesorios y ahora la postureamos un poco, pero vamos... Alucinante, ¿eh? Se mueve toda absolutamente, es 100% articulada y esto es un figurón. Es un figurón, de verdad. Bueno, pues como veis ya hemos sacado los accesorios también de su caja con todo el cuidado del mundo. Son unos cuantos, sobre todo lleva un montón de manos intercambiables. Lleva el mítico palo, el Bo, el arma ninja de esta tortuga de Donatello, tan característica. Lleva el trocito de pizza que os he enseñado al principio que se había caído de la caja, que como veis da ganas de pegarle un bocado. Y lleva esto que a mí me ha hecho mucha gracia, no sabía que lo llevaba, que es el bidón de la sustancia radiactiva en la cual acaban las tortuguitas pues rebozadas en la alcantarilla y transformándose en este bicharraco de metro y medio que después aprenderá artes marciales y se convertirá pues en una especie de superhéroe, de vigilante urbano callejero tortugui. Como lo veis aquí el aspecto es formidable. Además lo estáis viendo aquí en un plano a mi lado y os hacéis una idea del tamaño que tiene este bicho. El detalle es espectacular. Ahora, podéis apreciar aquí también, si os fijáis, las manchitas que tiene la piel, exactamente igual que las tortugas de la película. Tiene las manchitas estas tan típicas, en negro, en amarillento, imitando esta piel de reptil, igual que la rugosidad, igual que todos los accesorios y complementos. Podéis ver aquí también, por ejemplo, el lateral de las costillas de la tortuga, de lo que es el lateral del caparazón. Veis toda la zona abdominal. La cara, como os he dicho, me parece lo más fascinante. Encima de la cabeza también tiene las manchitas tan características, del color de la piel de Donatello. Y los accesorios, pues dentro de ser sencillos, es justo lo que necesita. Las tortugas niña no son precisamente unos superhéroes o unos personajes que destaquen por tener un montón de cachivaches o de artefactos, pero esta clase de manos intercambiables nos dan muchísima variedad de posturas y mucha jugabilidad, por decirlo así. Dentro de que esto, por supuesto, es un objeto de coleccionista. Ahora que hemos enseñado un poquito lo que son los accesorios, lo que no puedo esperar es a ir cambiando un poquito las manos, la postureamos un poco y vamos a ponerle el palo entre las manos, que es Donatello sin su palo y sin su trozo de pizza, por supuesto. Prueba de postureo número uno. Le hemos puesto el palo largo ahí entre las dos manos y tiene pues ahí la pose típica ahí de te voy a meter un palo en la cabeza, reder, que te vas a quedar medio loco. Mola mogollón, queda muy chulo. Es un poco complicado ello de poner porque tienes que encajarlo primero por abajo y luego por arriba y la verdad es que las articulaciones van durillas pero porque son de buena calidad. A mí es que me da un poco de miedo siempre manipular estas cosas y acabar cargándomelo, pero oye, post-habilidad, bien, ¿eh? Muy bien. ¿Más razón? Postureo número dos. Estoy copiando aquí un poco las fotos que tiene en el packaging en la caja. Le he puesto en una pose así, molona también, apoyado sobre el palo que queda de categoría y es que cuando ese es el puto amo pues es el puto amo en cualquier postura y este Donatello mola mogollón. Además, coño, que ya sabéis que Donatello es mi tortuga ninja favorita. Que la hayan sacado la primera es que, mira, es debilidad, es debilidad. Pobrecito, qué manco está. Es que así impresiona al pobre, ¿eh? Tranquilo, bonito, que ya te ponemos manos ya. Y la tercera y última pose molona que le voy a poner porque la verdad es que cambiar las posturas para mí es un sufrimiento porque cada articulación que giro lo paso fatal es esta de todo va guay porque estoy comiendo pizza. Y nada mejor para una tortuga ninja que comer pizza. Una pasada, de verdad. Una puñetera pasada de figura y un viaje al pasado para los que nos gustan las tortugas ninja a esta clase de figuras y para los coleccionistas os aseguro que esto es un figurón. No podemos decir si está al nivel de Hot Toys o no porque Hot Toys es otro nivel, evidentemente, pero de verdad que Nika se está yendo a la parra muy seriamente. Está convirtiendo sus figuras que antes eran simples juguetes en cosas que los coleccionistas podemos tener en casa y babear con ellas. Una auténtica pasada, en serio. Bueno, y aquí estoy de vuelta a mi habitación de Superman que cada vez tiene más cosas y es una habitación más polivalente. Quería enseñaros juntas a las dos Nika, a la tortuga que acabamos de hacer al unboxing y al Superman de Christopher Reeve de Nika. Como veis, aunque este está realmente muy bien, hay un salto cualitativo, pero vamos, como de aquí a Pernambuco lo que han hecho con esta tortuga. Esto sí que es 100% muy accurate y esto pues es una buena representación de Reeve pero que no llega a los estándares de Hot Toys ni muchísimo menos. Pero esto es una auténtica barbaridad lo que han conseguido. Juntitas quedan de maravilla. Poco a poco os iré enseñando más cosas de las tortugas ninja que tengo en camino y que ya tengo por aquí por casa. Posiblemente en breve me haga incluso un rinconcito de las tortugas ninja que tengo muchas ganas de enseñaros. Pero bueno, con esto terminamos el unboxing de esta tortuga ninja de Donatello, de Nika, escala 1-4. Estoy de verdad flipando, pero flipando y bueno, yo creo que ya lo dice todo Donatello con su gesto. Esta tortuga es realmente horrible. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, el unboxing, que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Si os ha gustado, como siempre, darle a like, como dice Donatello, compartid el vídeo y haremos muchos más de estos. Y nos vemos muy pronto, como siempre, aquí en la botella de Cándor. ¿A que sí, Doni? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!